Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de un elemento muy importante en One Piece y quizás en la mayoría de Sonnen, menos en Dragon Ball, donde los puños son el arma más poderosa. En efecto, de las armas. Las armas son elementos imprescindibles en las series. Hacen más poderosos o peligrosos a algunos personajes, cubriendo parte de sus debilidades y dándoles ventaja sobre sus rivales. Por eso, hoy voy a enseñaros algunas de las armas más curiosas que utilizan personajes de One Piece. Si el vídeo te gusta, me ayudarías muchísimo dejando un buen like y suscribiéndote al canal Nakama. Muchas gracias. ¡Comencemos! La Murakumogiri es el arma que portaba Barba Blanca. Se trata de una Naginata o Visento, un arma usada por los samuráis del Japón feudal. Este arma está compuesta por una hoja curva al final de una hasta larga. La Murakumogiri significa realmente cortadora de nubes, algo que perfectamente hace alusión a su gran poder y también al gran poder del único portador que hemos visto de la misma. El nombre además tiene un gran acierto, ya que cuando Barba Blanca y Shanks chocaron sus armas, el cielo y las nubes se cortaron o rompieron. Así que bravo por Oda, que no deja de sorprendernos, no dejando ningún dato al azar. Además, la Murakumogiri es una espada legendaria, perteneciente a las 12 Saijo o Azamono, es decir, una Meito, al igual que por ejemplo la espada de Mihawk. Esto es increíble, ya que si cualquier arma puede ser peligrosa, imaginad un arma con ese poder y en las manos de un Yonko. Esto habla del gran poder de Barba Blanca. Ya no es solo que los rivales viesen de frente a un Yonko, con el que poco podían hacer. Es que encima le habían portado un arma legendaria, con la que los destrozaría. La Murakumogiri no es una naginata al uso en cuanto a tamaño, pues entonces a Shirohige le quedaría muy pequeña. Este arma supera los 7 metros de altura. Esta característica también la hace ideal para Shirohige, ya que un humano de por ejemplo el tamaño de Zoro tendría difícil, por no decir imposible, portar este arma. Y para un gigante sería demasiado pequeña su empuñadura. También hay que destacar la durabilidad de este arma, que además de llevar años con Shirohige, ha sido capaz de aguantar espadazos de gigantes en Marineford, incluso puñetazos de magma de Akainu, sin sufrir ningún daño. Además, puede que su resistencia fuera ideal para el Yonko por otro motivo, y es que Shirohige combinaba los poderes de su Gura Gura no Mi con su Vicento, creando fortísimas ondas de choque y vibraciones que arrasaban con todo. Esto nos hace pensar que gracias a tratarse de un arma tan resistente, ya que su portador supiese ejecutar y combinar bien los poderes de la Gura Gura, el arma no se rompía, y le venía de perlas a Shirohige para ejecutar poderosos ataques. El único portador que hemos visto de esta Meito es Shirohige, y quién sabe si en un futuro habrá otro que traiga de vuelta a la serie esta magnífica arma. Sin embargo, por lo que sabemos, la Murakumogiri se encuentra en la tumba de Barba Blanca, haciendo honor al Yonko. Mientras se encuentren en ese lugar, pocos se atreverán a tocarla, y como he mencionado antes, poca gente podría manejarla adecuadamente debido a su tamaño, por lo que es probable que aunque se trate de un arma legendaria, no la veamos más en la serie, y actualmente no tiene portador. Mi opinión sobre este arma es que es increíble, se ve súper bonita en manos de Shirohige, y es un arma que le quedaba como un guante, es como que le quedaba muy bien a Barba Blanca tener un arma de ese tamaño, combinando su fruta del diablo con su arma, su forma de pelear, no sé. En Marineford se vio que la conexión entre estos dos era increíble, y me gustó muchísimo. Sin embargo, creo que será difícil ver otro personaje portando el arma, solo se me ocurre Edward Weevil. Las razones son obvias, es el hijo del portador de la Murakumogiri, y además ya se le ha visto utilizar un Vicento, por lo que cambiar su Vicento por el legendario Vicento de su padre no sería extraño. Tampoco tiene todo el sentido del mundo, pero me parece que no hay muchos otros posibles portadores, quizás Kurohige, el cual es algo grande y encima estaría encantado de manchar la reputación de Shirohige, y encima saqueando su tumba. Pero quién sabe, además Weevil tiene como enemigo a Kurohige, por lo que una pelea entre estos dos, utilizando esas armas, estaría genial. Ya sabéis que me encanta enlazar entre puestos en los vídeos, y como antes he mencionado la espada de Mihawk, pues toca hablar de ella. Su nombre es Yoru, es una de las espadas más famosas de One Piece, realmente, y su dueño es Dracule Mihawk, el mejor espadachín del mundo. Al igual que la Naginata de Shirohige, la Yoru es una espada legendaria, también es llamada la espada negra, y podemos observar que es de gran tamaño, siendo casi tan grande como Mihawk, el cual mide 1,98 metros. La Yoru tiene apariencia de crucifijo, al igual que el colgante que Mihawk lleva al cuello, y tiene la forma de una gran cruz negra. Sabemos que esta espada es extraordinaria y permite a Mihawk hacer de todo, como cortar barcos gigantes de un solo ataque, desviar disparos solo con el filo de la misma, lanzar cortes de aire o energía comprimida, o cortar montañas de hielo como pasó en Marineford. Yoru significa noche, el cual congenia muy bien con Drácula y Mihawk, ya que sabéis que su nombre viene inspirado por Drácula, y se le ve viviendo en una isla solitariamente, con una gran mansión, por lo que noche es un concepto que le queda bien. Que se sepa, solo hemos visto a Mihawk empuñar esta espada, desde que hizo su debut hasta ahora, que se sabe que le sigue perteneciendo a él. Puestos a pedir, si se quiere saber más de esta espada, molaría que contase una historia del portador anterior a Mihawk, o una historia de cómo este la consiguió, eso estaría genial. Mi opinión sobre la Yoru es que es una espada con una apariencia increíble, y que es muy representativa de One Piece, pues siempre vemos a un personaje tan guay como Mihawk portando ese arma, y se ha convertido en un elemento muy famoso de la serie. ¿A vosotros también os encanta la Yoru? No olvidéis dejar vuestra opinión en los comentarios, Nakamas. Aunque rompe un poco con la dinámica que estaba tomando el vídeo, esta es una de las armas más curiosas de la serie, el Garfio de Crocodile. Después de que Crocodile perdiese su mano, se hizo con este Garfio, el cual esconde algunos secretos, además de que por lo que sabemos no es un Garfio al uso. Pero que esperar de un personaje tan poderoso e inteligente como Crocodile. Evidentemente, este arma solo se la hemos visto a Alex y Chibokai, siendo raro que no aparezcan muchos más en la serie, pues los Garfios siempre se han tratado como un elemento característico de los piratas. Hasta donde yo sé, el Garfio de Crocodile no tiene un nombre especial, y esto tiene una razón. El Garfio de oro de Crocodile intenta aparentar ser más un ornamento o una prótesis que un arma, y como tampoco es un arma forjada por legendarios herreros, no tiene nombre, simplemente aparenta ser un objeto. Aún así, entrando ya en las características de este elemento, hay que reconocer que no parece un objeto al uso, pues si lo recordamos, este Garfio chocó contra la Yoru de Mihawk. ¿Veis como no puedo parar de hilar todos los puestos nakamas? El Garfio chocó contra la espada negra de Mihawk, y no se rompió ni le ocurrió nada, lo que habla, y muy bien de su resistencia, y de la fuerza de Crocodile, claro, que si no habría salido volando. Pero tratándose del arma de este señor, tenía que esconder alguna artimaña que le permitiera coger ventaja en algún punto de la pelea. Y es que debajo de la funda de oro del Garfio, esconde otra estructura metálica en forma de Garfio, que despide veneno de escorpión, el cual es muy corrosivo, y puede deshacer incluso las rocas. Un arma peligrosa, y claro, un as en la manga. Dios, que mal chiste. Pero como hombre precavido vale por dos, Crocodile tenía un plan C, y es que si rompen su otro Garfio, el interior vamos, el metálico, tiene un cuchillo retráctil, el cual utiliza como último recurso para intentar sorprender a sus rivales y acuchillarlos. Creo que este Garfio es un elemento representativo de Crocodile, pero que pasa bastante desapercibido como arma. Es más, yo estaba considerando si incluirlo en el vídeo o no, pero como es un arma en realidad, y yo decido lo que aparece en mis vídeos, pues aquí lo tenéis. Es tan poco considerado un arma que cuando Crocodile ingresó en Impel Down ni siquiera se lo retiraron, lo trataron como una prótesis. Aún así, no es una espada legendaria. Alguno lo relacionará más con un objeto que con un arma, pero es un elemento muy interesante de One Piece. El Kiribachi es un arma que también nos dejó perplejos a todos. Se trata de la espada gigantesca que utilizaba Arlong para pelear, y cuyo significado es púa cortante. Es una espada inmensa con un filo afilado y con forma de dientes de tiburón, que se asemeja un poco a la nariz de Arlong. Pese a ser gigantesca, el manco es el de una katana al uso. Cuando Arlong formaba parte de los piratas de Fissier Tiger, usaba con asiduidad la Kiribachi. Sin embargo, en el X-Blue pasó a ser su último recurso, dejándola descansar en su armería de Arlong Park. Sí que es cierto que la sacaba contra enemigos poderosos, y era hábil con ella. Contra Luffy mismo, decidió utilizarla con el fin de hacerle pedazos. Es verdad también que esta arma no es tan resistente como el resto que he nombrado en el vídeo, que como he dicho, resistían ataques de magma, duros golpes o eran espadas legendarias. Este arma puede romperse, pues Luffy rompió varios dientes con sus propias manos, pero al menos tiene la ventaja de que sigue siendo peligrosa aunque varios de sus dientes queden rotos. Al no tratarse una espada legendaria, su valor será muy bajo comparado al resto, así que no conocemos su paradero, pero tampoco hay razones para pensar que otro personaje se haya hecho con la Kiribachi. Mi opinión es que en el anime se vio peligrosa en momentos, ya que Arlong era bastante agresivo y diestro utilizando este arma. Pero claro, enfrentando a protagonistas sabíamos que era imposible que le cortase alguna extremidad. El diseño del arma está muy guay, pero sin más, la recordaremos. Este arma puede llamarse Jitte o Jitte. Su significado real sería 7 escalas, 10 manos. Un poco raro, la verdad. Este arma es conocidísima y muy relacionada con su propietario, claro, Smoker. Es su arma característica y siempre aparece portándola, aunque en dos ocasiones se la hayan destrozado. En Marine Force, Boa Hancock la destruyó convirtiéndola en piedra, mientras que en Pan Hazard, Belgo fue el encargado de romperlo de un golpe. El Jitte es además un arma que utiliza la policía japonesa. Como veis, tiene un saliente que es usado para desarmar a los oponentes, mientras que la parte larga sirve para golpear. En todo caso, tenía sentido ver a Smoker, un personaje que trabajaba para la Marina, portar este arma. Y más si piensas en la principal característica de este Jitte, y es que posee Kairoseki en la punta, un material que debilita a los usuarios de Akumo no Mi y suprime sus poderes, por lo que tiene sentido con el Jitte real, ya que desarma a los usuarios de Frutas del Diablo. Smoker lo utiliza a la perfección, y lo combina con su Moku Moku no Mi para tratar de apresar a sus rivales o golpearlos, negando sus poderes de Akumo no Mi. Además, al tener Kairoseki, Smoker puede utilizar este arma sin que llegue a convertirse en humo, al igual que él, lo que le da ventaja para golpear. Hemos podido ver también cómo Smoker inbuen hack y armamento este arma, tornándola de un color negro, y volviéndola más resistente y fuerte. Sin duda, este arma es muy característica de Smoker. Le hemos visto en todo momento de la serie en la que ha aparecido usándola, y creo que le queda bastante bien. Eso es ser un marine que va anulando con Kairoseki a sus rivales para capturarlos Mola, y ha dado bastante juego a la hora de enfrentar a Luffy, así que no está nada mal. Este arma, o estas armas, ya que han sido varias, acompaña a la Smoker pese a que se han roto en dos ocasiones, por lo que está claro que la seguiré utilizando por muchísimo tiempo. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que pronto pueda traer otro. Si el vídeo os ha gustado, me ayudaríais a saberlo dejando un buen like y comentando, además de suscribiéndose al canal, claro. Recordad visitar LuffyShop para disfrutar de un descuento del 30% en todo el pedido con mi código LUFINOMI30. Tenéis un link en la descripción del vídeo que os aplicará automáticamente el descuento al terminar el pedido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.